Veo, veo que ves Todo depende de que quieras ver Piénsalo bien antes de actuar Si te enamoras te puedes lastimar Oye, escúchame bien Respira y deja de temblar ¿Cuál papel? Si crees que sí Vuelve a intentar Y no te rindas ni por casualidad Mira el cielo, intenta cambiarlo Piensa que quieres y corre a buscarlo Siempre tú puedes volver a intentarlo Otra vez Tú puedes Otra vez Si quieres Veo, veo que ves Olvida todo y díselo de una vez Si crees que sí, no puedes fallar Será tu sueño hecho realidad Mira el cielo, intenta cambiarlo Piensa que quieres y corre a buscarlo Siempre tú puedes volver a intentarlo Otra vez Otra vez Tú puedes Otra vez Otra vez Si quieres Y tú sabes bien que si lo sientes Va a suceder Entonces sí, no puedes fallar Entonces sí, no puedes fallar Lo que imaginas será realidad Mira el cielo, intenta cambiarlo Mira el cielo, intenta cambiarlo Piensa que quieres y corre a buscarlo Siempre Siempre Tú puedes Volver a intentarlo Otra vez Tú puedes Otra vez Si quieres Otra vez